Ella nos verá pistear Una doble pena Sí, creo que sí ¿Tipo firmaste contratitos que no te convenió? No, sí, eso también ¿Sí? También ¿Estuviste engrampada mucho tiempo? Me retiré tres años, todo ¿Tuviste que irte tres años por el contra? O sea, por una seguidilla de cosas Pero esa fue como la detonante de mi desilusión Gente de mierda Sí ¿Y hoy con la gente que estás? ¿Te caen bien? No, hermoso Un equipo hermoso Son todos mis amigos ¿Y hay algo como me acuerdo en la presentación del disco Como que fuimos, decía Francia después Fuimos un asado familiar Que en el medio de una presentación de un disco Es zarpado eso ¿Te gusta esto de estar laburando en familia? Sí, me encanta, obvio No laburaría de otra forma Me quiero hacer el profundo Recién estábamos hablando de caca Se agrego, ¿no? Sí, un asco Entonces es Julio Leiva y Derelo Podcast A la misma vez, no se pongan las dos cosas Muy bien Vamos con la última sección Y te dejo huir Y es un poco más linda y es un poco más tierna Menos bizarra Menos bizarra Zafaste bien, ¿eh? Me llevaba un clipsito Pero zafaste ¿Estuviste bien en...? Escuchame ¿Se merenda a zorra con pato de plástico? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno Vamos a ir a la ternura Nos vamos al sexo, ¿ok? Aunque todos queríamos saber Qué era lo que se escondió Esto se llama ¿Qué hubiese sido? Vamos a separar A ver Básicamente te voy a plantear escenarios Que tuvieron que ver con tu vida Y vos me contás Que hubiese sido sin ellos Básicamente no es una excusa Para que me hables De estas cosas De esta gente Que te voy a comentar No, no pasa nada Ok Ya sé Ya vi que te gusta el embrollo Ya está Me metí mucho en el embrollo Chico O sea, ahora me está haciendo Margarita Te estoy jodiendo Te estoy jodiendo No, no Al final No, no Pero ahí, o sea ¿Qué? Decí que no me presté para el embrollo Porque podía ser un quilombo ¿Vos te quedás? ¿Vos estás enojada con vos mismo Por no haber contado la historia Que tiene que ver con semen? Seguro Lo voy a editar Al grito Es obvio No niego ni afirmo Sí, obvio Qué obvio Sí, es obvio Bueno, ya fue Es un gesto de amor ¿O no? Fue de un enjuague bucal a otro ¿Era la historia? ¿Estamos de acuerdo que era eso? Era eso Y a todos los chabones Nos pasó alguna vez Que te han de probar Tu propia medicina Que no está bueno Gracias No, no, no ¿No era tan así? Me fui a la mierda O sea Basta Hijo de puta Y vuelve Y vuelve Por algo 85 invitados Vine a una casa Me considero buen entrevistador No dije buen tipo Dije buen entrevistador Son cosas distintas Vamos a dejarlo ahí Bueno, dale Vamos a dejarlo ahí Pero tuvo que ver con leche Vamos, sigamos Eh ¿Qué hubiese sido de ti Sin la influencia Del grupo Cañaveral Y Tiago Calderón? Tego Calderón Soy un pelotudo Pará Yo sé quién es Tiago Calderón Acá está mal escrito Porque acabo de quedar Como un tío Y no me gusta No, no pasa nada No, no, no Tiago Calderón O sea Tiago Calderón ¿Me estás boludeando? No, no Te estoy escrachando Para que hagan clips de esto Como dijiste lo de la leche Así que No, no No hagan clip Ey chicos, soy re joven Y sé los nombres De todos los reguetoneros Daddy Yankee Ah, iba re básico Don Omar Fuera joda Los tengo a todos Se me están cagando de risa Con Tiago Calderón Ese es Carmen instantáneo Me quisiste boludear Y al toque me volvió Ahí está Bueno Bueno, que hubiera sido Que hubiera sido Y no sé Seguramente no haría No me iría tan bien Porque Me vino bien Influenciarme esos artistas Perfecto Le fue bien a los proyectos Influenciados por ellos Muy bien Qué onda cuando llegás A conocer a esa gente Que de repente Antes escuchabas Hacen referentes Y es una locura Es hermoso Y hoy son Bueno, lo de Carlos G Sí, hoy es Es un flash Todavía me sigue sorprendiendo Una locura A mí me pasa Tipo, el otro día Me contestó un posteo La Juaki ¿Podés creer? Yo no lo podía creer Me había quedado dormido En Neuquén Y me comentó La Juaki arriba Y dije Guau, llegué Se la captura Y se la mandé Una fan tuya A mi vieja Un ojo Que dicen que está Medio quemada De zapirita No, yo no me meto Ahí ni en pedo Igual No, olvidate Olvidate Así son los hijos De puta Hablan así los hombres O no Decime la verdad ¿Entonces vos hablan así? ¿Qué? Hoy mi grupo de amigos Dijeron Va La Juaki Y hubieron comentarios Fueron todos positivos ¿Positivos? Todos Definime positivos Es una El 60% de los comentarios Eran de índole musical El otro 40% No lo eran de índole musical No te voy a mentir Pero eran positivos Pero eran todos positivos Bueno, bien Y un 10% Ya pasaba lo desubicado Que dije Mi amiga y entrevistada No somos amigos Porque yo ya empecé A cartelear Saber Con la fotito de hoy La selfie Tengo 3, 4 meses Escucha ¿Qué sería de ti Si tu amigo No te hubiera invitado A esa primera comp Uy, seguramente Sería una infeliz Empezó medio ahí Sentís que encontraste Sí, totalmente Nunca dejé de ir ¿Te extrañás ahora? Más allá de la explicación De la cuestión Ir a las batallas de rápido De eso Sí, extraño un poco Pero bueno, no volvería Aparte ahora O sea, extraño Esa época Pero entiendo que no es la época Mi yo de hoy en día No está como para lidiar Con esas cosas ¿Sin aquella primera colaboración Con Elian? Uy, no sé Fue hermoso eso Ese tema que hicimos juntos Me despertó el hambre Por el RKT Y fue un poco Tu vuelta a la música Fue mi vuelta a la música Fue el primer tema El segundo Y encima Llevando para este lado Por el que la terminás rompiendo Que era para donde siempre Había querido dirigirme Y nunca me había animado ¿Qué onda? ¿Cómo parece el RKT para vos? ¿Escuchando a otros referentes? ¿De dónde decís? Che, quiero ir por acá No, no, no Porque el RKT que yo escuchaba No había todavía música de RKT Cuando yo escuchaba RKT Eran los remix de los DJs Y yo quería hacer música así, claro Sí, lo hablamos un poco con Elegante Cuando vino acá Era eso Como que ustedes Es un caso muy raro Formaron un género Que era el que querían hacer Y no lo tenían antes Sí, total ¿Qué sería de ti Sin las telenovelas mexicanas De los 90? ¿Es verdad eso? Sí, me encanta Soy fanática de Jenny Rivera ¿La protagonista de Sin Cenos No Hay Paraíso? La amo también ¿Estás bien? Está acá anotado Mirá ¿No es la que dijiste vos? No Jenny Rivera es una cantante De Rancheras Que ya murió Ok Pero es verdad que la de Sin Cenos No Hay Paraíso Es un TikTok Mirá, yo reviría su novela Y claro, qué locura La flashera, flashera Y ahí te das cuenta que de verdad No, ahí dije Uy, ¿cómo llegó a esta persona? Eso, ¿esto? Y vos pensás que no va a meter ¡A Catalina la Grande! Pero llegó a Catalina Y vos decís que no vas a meter gente en un show Me estás jodiendo En el momento de Catalina No sé cuánto Hace un TikTok Tú que ya está Ya me animaré Ya me animaré Estoy en un despertar espiritual Ya te dije Bueno Tenéme paciencia Pretendo estar invitado Y yo con 3-4% de la recaudación Estoy en no pido mucho más que eso Voy a pocos puntos En la producción Eh, qué sé Ok, así vamos a dejar esa partecita Re perdido con los nombres Es el momento de Este, un poquito ahí de preguntitas De qué hubiera pasado si Con el Tiago Calderón Que me lo escribió mal ahí Me lo escribió mal O se lo escribieron mal No sé si le quiere echar la culpa a alguien Pero Se puede limiar un poquito las manos con eso Un poco Me lo escribieron mal Un poco, un poco Pero Este, nada He contestado un poquito Lo bajo aquí También lo del RKT Que sí, eran como muchos remixes Este De DJs Más que nada Y después Eh, salió toda esta onda elegante Y todo Esa colaboración también Y ahí está Cosas Yo no sabía también que había estado Tres años Eh, como que fuera En pausa Y luego la canción esta con Elegante Había sido de De la temporada del regreso Cositas Sí, bien Bien Pues nada, eso es todo por la reacción De verdad recuerden suscribirse al canal Dejeros comentarios Y nos siguen en las redes sociales Y dejan nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Adiós Cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No te diste cuenta